hermano señor aquí y ya está aquí felicidades ciudadanos como usted son los que valen chingada madre muy buenas noches amigos y hermanos los saluda con mucho gusto su amigo ángel garcía bobulandia hoy nos encontramos aquí con un camarada primero lo entrevisté antes de empezar el vídeo la verdad a mí me indigna esta situación que gente honorable y trabajadora como es mi amigo que reparte pues a través de la aplicación y pues de alguna manera el policía trata de abusar de su función pública hermano estamos en vivo y en directo a nivel nacional cuéntame qué fue lo que pasó señálame el oficial vamos a proceder ahorita ante asuntos internos y quiero que los señales tal como debe ser conforme a derecho y conforme al protocolo me comentan que tienen más de 30 minutos esperando a asuntos internos y no viene asuntos internos aquí tenemos a la persona que en este momento vas a señalar hermano tu nombre y coméntale qué es lo que está pasando la ciudadanía mi nombre es aida alejandro y el oficial me detiene que porque supuestamente un sentido contrario me aventé que me iba a levantar una infracción en ningún momento me enseñó que realmente levantará la infracción únicamente me quitó mi licencia y se dio a la fuga y unos metros atrás lo tuve que corretear y con ayuda de mi papá le pide explicación y acá ya una vez que se ve como que en líos supuestamente enseña que los como se llama los reglamentos que los los artículos ajá y que dice que está en todo su derecho de quitarme mi licencia que porque mi permiso es un permiso de guerrero y que es que no tiene validez aquí no tiene que garantizar su pago a la ciudad de méxico ok bueno este jefe muy buenas tardes nos saluda con mucho gusto su amigo el gracioso volandia mira jefe de verdad que gusto que te pueda felicitar a ti jefe ahorita necesito que jalemos una cámara a donde hablaste de asuntos internos hablé por teléfono y ahí enfrente está la de aire ok más de media hora a ver cuál es el oficial que ellos dos oficial muy buenas noches me presento con mucho gusto antes de hacer volandia pues aquí está la parte que lo está señalando y que lo está lo va por lo vamos a poner a disposición con el artículo fíjese y se lo voy a documentar con todo respeto oficial le pido el servicio público no se puede lo que ya porque vamos a una detención ciudadana bajo el artículo 16 fracción 5 dice que todo ciudadano al ver algún asunto que esté la parte y lo pueda denunciar lo podemos hacer en este momento a través del artículo 16 fracción 5 no pero tan flagrancia ahorita el cuánto te estaba pidiendo permíteme también oficial me dijo que con 150 no me alcanzaba que era más ok la placa pero la placa que le tomó vídeo a la placa y todo el oficial que podía grabar y tomar un número de placas un número porque al final de cuentas las placas no son las que corresponden a las patrullas así me dijo lo que quieras apuntan las placas que quieras placa de todos modos no son placas de todo respeto el acto es flagrante ahorita al momento si usted sabe que si se va si te permite que se vaya ya en ese momento va a proceder de otra manera yo le no lo van a retornar no lo van a retornar cuál es su nombre de ahorita quiero que se identifiquen ustedes su nombre de m primero de usted claro soy joel alpizar rodríguez con el número jefe 126 126 66 oficial muy buenas tardes con todo el respeto en un nada en contra de usted pero estamos en contra de los abusos el oficial ya está se va también no nos van a regresar y yo sé que no nos van a regresar a proceder pero ahorita yo te estoy pidiendo el servicio público que hagamos la detención cuando llegas vamos a esperar el problema que no creemos porque ha pasado en otras situaciones amigo waldo pues nada más quiero saber el número de tu placa por favor policía segundo 761 774 774 ok no creo que lo regresen pero bueno oficial que le puedo decir no sin palabras que ve yo no lo podría dejar ir pero bueno aquí el oficial se ve que está en complicidad total hermano vamos a esperar que venga asuntos internos no van a venir entre ellos mismos se protegen pero yo los felicito ustedes dos porque lo que acaban de hacer es algo correcto hermano algo correcto porque no podemos permitir que a la gente que está trabajando todos los días y ganándose la vida honradamente como el caso del joven pues se ha amedrentado está que te dijo pinche puto ya ves como son no no podemos tolerar eso que agarren al verdadero delincuente pero pues tu chavo mira trae su moto de reparto estos permisos estos permisos les quiero decir una cosa no es personal autorizado para estarme diciendo que el permiso es o no es no es un perito en la materia ahora si ellos saben que estos permisos no pueden estar aquí pues que vayan al estado cada estado y cada municipio tiene su propia ley su propia autonomía y el estado de guerrero es un estado independiente y autónomo así es que no me vengan a decir que estos permisos no valen porque si valen otra cosa que sí me gustaría comentar este comentarles la tarjeta de la licencia de manejo de mi hijo es de guerrero el permiso es de guerrero todo bien el oficial nada más me quitó la licencia cuando se la quitó a mi hijo diciendo que porque él tenía que garantizar el pago a la ciudad de méxico y le dije dame mi infracción me estás la infracción ahí está me dámela y dices que es para eso dame mi infracción no hay ningún problema no me puedes quitar mi licencia porque son papeles todos los papeles son de guerrero así es dice sabes que no me importa tiene que yo tengo que garantizar la quiere decir a recoger la recoger a san antonio o algo así me dijo eso fue lo que me dijo y cuando le pedí su nombre al oficial que se fue luego luego por aquel lado él se negó a dármelo y lo grabamos por lo mismo también empezamos a grabarlo pues ahí se ve que es una bola de gandallas amigos no se dejen la verdad yo felicito a estos amigos que la verdad ya de la aventaron un chingo de huevos no ponemos ponernos a detenerlos ahí porque te das cuenta que todos los policías están son de la misma alcantarilla con todo respeto son de la misma porquería porque lo defienden porque no garantizan que cuando uno ve un acto flagrante lo agarre y lo ponga a disposición porque a ti te estaba pidiendo dinero en ese momento y siempre lo han dicho dónde está la parte acusadora aquí estaba la parte acusadora porque se lo llevaron para que ya no exista la flagrancia amigos y hermanos pues se despide con mucho gusto su amigo ángel garcía que tengan muy bonita noche nos da mucha tristeza lo que vimos los ciudadanos aquí en la ciudad de méxico vengo de ahorita que hay unos peregrinos carnales donde la verdad es una pinche tristeza que vivamos en un país así donde pues la gente viene imagínate viene a dejar su dinero no porque el hecho de que entre un peregrino viene a dejar una derrama económica porque compra en la tienda le compra al que vende comida al que tiene el baño al que le carga el celular porque te cobran diez pesos por cada hora imagínate o sea es un pinche es un robo a lo cabrón ahí ahí viene viene la verdad yo no estoy de acuerdo yo ni sabía hasta hoy me enteré que les cobran mil doscientos por estacionar un camión en un lugar desde el pueblo mil doscientos me voy triste me voy indignado la verdad voy de paso ya a descansar y me encuentro a estos jóvenes yo la verdad siempre que veo un joven que trae su cajita de reparto siempre me para defenderlo hermano yo te felicito por tener esos pantalones otros porque hemos parado a defender a la gente y saben lo que me dicen no es mi amigo lo estoy saludando cuando lo vas a ayudar aquí lo paramos hablamos asuntos internos asuntos internos pasaron más de 45 minutos los cuales nunca llegaron llegaron esos policías seis motos más de patrulleros en apoyo porque el policía de atrás fue el que pagó para pedir apoyo porque no los dejábamos mover de lugar son unos delincuentes señores policías los que salió su cara aquí son unos delincuentes porque se cubre no hay otra más aunque me critiquen en las redes sociales no me interesa ahorita se vio que se protegen y que asuntos internos nada más valen para dos cominos no vienen y el jefe rayo que siempre presume que sus mandos y que sus policías son anticorrupción hoy se vio el tipo de corruptos que tienes en tu corporación y todavía les pagamos impuestos para que anden chingando al pueblo que levanten su infracción que hagan su trabajo como debe de ser no estamos diciendo que no que hagan su trabajo pero oye que no me quieran chingar al pueblo trabajador chinguen de de verdad que comete un ilícito al que anda robando al que anda haciendo acciones en contra del pueblo pero mi amigo que trae su pedido no te sean poca madre me retiro de aquí de calzada de guadalupe la alcaldía gustava madero que tengan muy bonita tarde cuídense mucho les mando un abrazo muchas bendiciones saludos a la gente que nos saluda y nos ve desde aquí desde la alcaldía gustava madero para todo el mundo cuídense mucho amigos y hermanos despídete de la banda hermano eso jefe a las noches a todos gracias por el apoyo cuídense mucho que tengan muy bonita noche saludos a la raíz a todos mis amigos y hermanos cuídense mucho excelente noche